El día de hoy les traemos un nuevo proyecto donde instalamos Un concreto estampado para una cochera vehicular Lo primero pues el estado actual tenía de ese vitro piso Ya ven que se va rompiendo con el tiempo y pues bueno No quedó de otra más que meter la artillería pesada y comenzar a levantar todo todo el piso Aquí había otro detalle también que no tenían una cisterna Entonces nos colocó colocar la cisterna y para eso pues teníamos que hacerle un armado de parrilla Ve nomás que macizo quedó Ahí ya teníamos listo para colar hacía falta darle algunos afines Ya que quedó listo ahora sí venga con nosotros Concretito resistencia de 200 En este caso utilizamos un espesor de 12 centímetros Y pues concreto normalito a 28 días graba totalmente normal Un colado normal aquí los masters Lo que están haciendo es el proceso de extendido Y nos llevamos la regla grande para ir haciendo las venas de nivel Acuérdate que las venas van a ir marcando Aquí las está haciendo el maestro Alfredo Nuestro nivel y posteriormente vamos a meter otra regla en el sentido opuesto Ya teniendo venas aquí se usó regla grande de 6 metros Mira ahí lleva un hilo para que nos vaya guiando Y el regleo va a ser mucho más fácil y va a quedar con menos hoyos Si utilizas pues obviamente una regla un poco más grande Una vez terminado el proceso de extendido Fíjate esta obra se la aventaron 4 maestros Y la verdad les quedó bastante bien a todos los del equipo Saludos a maestro Gerardo, maestro Marcos, maestro Alfredo y maestro Luis Y aquí como te digo vienen regleando donde le hace falta Pues hay que irle echando Y algo peculiar aquí Que no colamos antes la loza de la cisterna Sino que la colamos junto con nuestra loza estampada Obviamente nuestra simbra se consideró que iba a quedar ahogado el triplay Y le pusimos unos polines de refuerzo Y se hizo una parrilla como viste Utilizando diferente corrugado Utilizamos de 3 cuartos y varilla de media Y pues ya sabes Obviamente tu perfil dependerá del peso Aquí no era una loza muy muy volada Pero pues si hay que meterle power Una vez que ya está arregleado tu concreto Total, totalmente Ve que bonito se ve ese colorcito La verdad que me encanta Me encanta cuando colamos Ahora si que siempre digo otra vez arroz Pero bastante bien Ya que está extendido Primer paso ya sabes Hay que meterle magnesio Aquí estamos usando un magnesio acanalado Marca americana Es decir no nos está pagando la marca Pero la verdad que trabaja bastante bastante bien Y por allá en la orillita Si te fijas le vienen dando regla Nomás a lo que nos hizo falta Una vez ya que le pasamos la flota magnesio Hay que darle una cerradita con nuestro avión Fíjate ya están lavando la magnesio Ya no se va a utilizar Y ahora si avioncito Esto para ir cerrando más el concreto Otra peculiaridad de esta obra Es que se utilizaron varios desmoldantes Mezclados para dar un efecto un poco más Más locochón Porque queríamos pues un concreto De varios varios colores Mezclamos por ejemplo Un poco de desmoldante negro Desmoldante gris Y desmoldante café Lo cual le dio un veteo La verdad bastante bastante bonito Y fíjate nomás Aquí el proceso de estampado Me tuve que ir Me hicieron un favor de grabarlo Y pero fue un estampado normal Están aplicando el desmoldante De manera normal Ya lo has visto en infinidad de casos Y obviamente estamos utilizando Nuestro moldecito Textura de roca Otra cosa curiosa Fíjate aquí está el proceso de estampado Es mucho mucho polvo Acuérdate para que lo hagas En una Mientras esté más ventilado mejor Si te fijas Aquí ya se alcanza a ver El color natural del concreto No agregamos ninguna tonalidad Más que Las diferentes Mezclas de desmoldante Para dar un veteo Mucho mayor Y que que dar un efecto De más Más colores Ve lo que padre se ve Otra cosa peculiar Que hicimos en esta obra Fue En la tapa de registro Utilizamos un molde Que me encanta La verdad Este El de la rosa De los vientos Para darle un detalle De color También mucho más Más padre Que obviamente Pues Le íbamos a dar Un tratamiento de oxidado Para que resaltara mucho más Y también Aplicamos Un soclo En concreto estampado El cual elaboramos Con Mortero Para estampar Adicionado De copolímero Reforzado Para que Tuviera una buena Buena adherencia Y obviamente Se le echa su desmoldante Y se va estampando Como lo vas a ver Aquí el maestro Gerardo Donde no llegaba Porque unas partes Quedaba un poquito Más delgado El soclo Sobre todo En esta parte Donde se hizo El ajuste De la cantera Para que Nos diera Pues un efecto Mucho más Más bonito Ahorita lo vas a ver Y ahí lo venía Estampando Con Dándole un poco De textura Con Pues con el mismo Guante que trae Verdad Acuérdate que Esto es un proceso Totalmente artesanal Prácticamente artístico Se pudiera decir Y fíjate El maestro Gerardo La verdad Que para los detalles Es Bastante Bastante Detallista Ahí lo viene Estampando Guantecito Para no ensuciarse Y fíjate Trae un pedacito De molde Que te digo Que si se rompen Siguen Siguen funcionando Aquí abrí un poquito Más por El corte Como iba Iba de la cantera Y ahorita Y ahorita te voy a enseñar Y ahorita te voy a enseñar Fíjate Lo que te decía De la tapa El maestro Gerardo Lo empezó en obra Pero pues con tantos pendientes Nos la tuvimos que llevar A la oficina Y me tocó Aventarme La parte artística Utilizamos Bastantes colores De oxidante De inicio Vas a decir Oye Te estaba quedando Medio rara Pero lo que queríamos Asemejar Era lo que tenía El cliente Muchos colores En la cantera lateral Si te fijas Ahí está Todo el puño De pomitos De desmolante A unas partes Le di dos manos Y pues ahora sí que Tratando de Imaginármelo Verdad Que es Es un poco complicado Pero la verdad El efecto Me quedó Me quedó Me gustó bastante Si te fijas Utilicé Muchísimos colores Pinceles Y pues ahí anduve Un timelapse Que pues si me tardé Un ratito Pero la verdad Ahorita vas a ver El resultado De la tapita En obra Ve nomás Que chulada Aquí ya habíamos Calafateado Nuestros cortes De dilatación Si te fijas Ya están nuestros cortes Totalmente sellados La tapa en obra Y pues que falta No se diga más Nuestro invitado final Sellador acrílico Mira Aquí queríamos Asemejar Como estos colores Por eso se Utilizó color aqua Colores ocre Pues obviamente Para el sur Le puse un color rojo Y para el norte Pues un colorcito negro Pero ve Ve el veteo Que tiene La verdad El molde Marcó bastante bonito Y el diseño De cortes Pues le da Una estética Muy buena Y pues bueno No se diga más Aquí el maestro Alfredo Ya especialista En sellado Pues nos pusimos A la tarea De darle Una buena sellada A este piso Le dimos dos manos De origen Le dimos Inicialmente Una Pero posteriormente A las 24 horas Se le da Una mano de ajuste Porque pues acuérdate Que el concreto Cuando lo haces Por primera vez Pues requiere Mucho mucho más sellador Mira nomás Ve que bonito Estaba quedando Si te fijas Resaltan los colores Se ven las tonalidades La verdad El molde Marcó bastante bien Todo se agarró En su punto Y pues obviamente A la tapita Pues también Había que darle También sellamos El zoclo Obviamente Para que pues Nos combinara Y nos diera Ese efecto rocoso La verdad Lo de los zoclos Me está gustando Bastante Ya llevamos Varias horas Donde se le aplica El zoclo estampado Y pues Quieras que no Le da un buen efecto Y pues al momento De que laves O realices Alguna limpieza Pues no se te va A salpicar el muro Acuérdate que Después de estampar Pues lo más seguro Es que tengas que hacer Trabajos ligeros De pintura Pues porque el piso Está nuevo Y la intervención Por más que se cuide Pues a veces Suele ser un poco Invasiva Ya que hay que demoler Llevar concreto O hacer polvo Y aquí el maestro Alfredo Mira estaba haciendo Derrogar la tapa Y ve nomás Ve los colores Como se oscurecen Bastante Al momento del sellado Pero Sigue resaltando Nuestro Nuestro oxidante Ve los colores Como La verdad Eso de las tapas Ya con otro molde Tenemos otro Que es calendario Azteca Lo vamos a mostrar Pero Resalta mucho Le da ese toque Que Elegante Para que el piso Pues no se vea Una viltapa Y mira nomás Ve esta toma Ve que bien se ve Si te fijas El soclo Ya está sellado El soclo lateral También Y pues nomás Haría falta Un poco más De limpieza Y hacer Trabajos De pintura Pero Ahora si Mira nomás Que chulada El veteo Ve como Resaltan Varios colores De desmoldante Y así Fue nuestro Resultado Final Ya el piso Seco Después de Dos manos De sellador Mira nomás No me vas a dejar Mentir Que quedó bonito Bueno amigos Espero les haya gustado Este proyectito Y ya saben Que abajo Están los comentarios Y les dejo La liga De todos los productos Que utilizamos Donde los pueden adquirir Soy el ingeniero Lazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós